Y continuamos con más de esta nueva temporada de Super Sábado Sensacional 2022. No podía faltar Miguel Moli en este arranque, en este inicio de temporada, cuando ha sido el invitado de lujo de este programa. De hecho hay una anécdota, siempre comentabas por ahí que había alguien que te robaba el primer lugar en participación en el programa, pero el segundo siempre era tuyo. Era una forma de explicarle a la gente, una forma jocosa, que yo salía mucho en el sábado. Dice que la única persona que salía más que yo era Gilberto Correa. Miguel, has tenido la gran oportunidad de recorrer el mundo entero. ¿En qué países pudieses mencionarnos para que quien no ha tenido la oportunidad de estar ahí, bueno, siguiéndote el paso a paso, sepan que hay un venezolano que con el Tecno Merengue nos ha representado muchísimo, en muchos lugares? Así es, bueno, en este país es un momento de mi carrera, me encuentro viajando por todos lados. O sea, me voy a llegar, me bajé a un avión, llegué aquí, con el salvo, me voy a montar un avión, me voy a ir a Colombia, me voy a Miami, tenemos en Orlando, en Houston. ¿El país a donde nunca pensabas que ibas a llegar y llegaste? A Fulgaristán. Imagínense ustedes, ¿y bailaron al ritmo del Tecno Merengue? No, 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 no. Bueno, si yo, pues, me he ido a países increíbles, o sea, bueno, en China eso, en China la baila. Si ustedes colocan ahí en YouTube, coloquen ahí, Mamita Mía Dance, Mamita Mía Dance. Van a ver una escuela de baile, que se llama Mamita Mía Dance, una escuela de baile estadounidense, pero que tiene sucursales en todas partes del mundo. Van a ver gente de chino, van a ver gente de asiento, bailando, 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 la canción Mamita Mía, o sea, ellos aprenden a bailar merengue con Mamita Mía, es una cosa increíble. Yo cuando me lo vi me quedé loco, yo me imaginaba que mi música se vio como para tantas cosas, ¿no? De una escuela, se le llamaba Mamita Mía Dance, con lo que me lo oí en YouTube y se va a quedar loco como yo. Para poder sentirnos más orgullosos de estos 32 años de carrera. Miguel, yo quiero que justamente, hablando de su trayectoria y de todo lo que has logrado, disfrutes de este material. Otro triunfador empezó a conocer el éxito el sábado sensacional en diciembre de 1990. Aquí está de nuevo este escenario para él, Miguel Moli y su orquesta. Miguel Moli, uno de los artistas más emblemáticos del ingeniero bailante, marcó una de las épocas más importantes de nuestro país, logrando calar en el corazón de un pueblo. Sábado sensacional se convirtió en algo, la máquina que lo llevaría a recorrer cada lugar, cada rincón, pero junto a su corazón siempre, sin olvidar sus raíces. Sábado fractura Tráelas horas, hasta la página del libro. ¡Adiós! Su ritmo tan contagioso logró mover pasas en distintos lugares de nuestra geografía, convirtiéndolo en el creador del tecno-verente. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos de ganas Maracaibo! ¡Gracias! ¡Lo voy a llevar conmigo, lo voy a llevar con un coño en el corazón! ¡Muchísimas gracias! Este es el premio, el único premio más bello que me he ganado en toda mi carrera. ¡Gracias Maracaibo! ¡Gracias! ¡Gracias! No es Miguel cualquiera. Es un Miguel ¡Es un Miguel! ¡Ok! ¡Lo vas a unirá! ¿Cuántos recuerdos, Miguel? ¡Wow! ¡Qué increíble! Dos orquíes de plata, una de oro Esa de oro, tenía tan ansiado el día de oro Más un hombre, me gustó ganármela, pero no loco Y en 32 años, bueno, cuántas gatiras, cuántas morenas, cuántas piernonas En todas esas presentaciones Estas más de tres décadas de trayectoria Sí, parece mentira, pero sí, es 32 años de carrera Y ahora en el siglo XXI Yo creo que es 33 Pero solamente son los años, es la intensidad de lo que hemos vivido en esos años Que la música no pasa de moda, que es algo increíble Es algo que, no sé, no nos esperamos Que fuera así, uno quiere hacer música, no sé yo, para los próximos 10 años Pero creo que te imaginas que vas a pasar 32 Y la música sigue gustando, que sigues cantando por el mundo tus canciones Llevando el hombre de Venezuela bien en alto Porque algo, algo, si hay algo que yo siempre hago Yo hago el final, en sacar de la tera Y que sepan de dónde soy Yo siempre estoy pendiente de eso Creo que los mensuelos, como dice el dicho por ahí Los mensuelos, lo dijo Catalina Valentino Los buenos somos más, algo así Los mensuelos, buenos somos muchos más Sobre todo en el exterior Aquí esto también, por supuesto Pero es una forma también de que la gente Intienta que no todo eso es malo Que hay muchas cosas hermosas aquí Que, bueno, creo que van a conocer Como queremos, seguir disfrutando de tu talento Miguel, y sé que eso que te sucede a ti Es el momento en el que sacas la bandera de Venezuela Y con orgullo dices Soy de Venezuela Y muchos venezolanos hoy en el mundo Que dicen, soy de la patria de Miguel Mora Amén Vamos a hacer una breve pausa Y en tan solo minutos continuamos con más Esta nueva temporada de la patria del sábado Ya volvemos Viendonos pa' aquí Viendonos pa' allá Viendonos pa' la botella Viendonos pa' atrás Viendonos pa' aquí Viendonos pa' allá Viendonos pa' allá Viendonos pa' allá